El Instituto CEFOR está dictando ya la tercera generación del curso de atención a la dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Hace dos semanas, el 4 de octubre, salió egresada la segunda generación y el 9 de octubre comenzó la tercera generación. Como quien dice, ya hay 50 personas egresadas de este curso recibidas. ¿Hay una demanda importante para estos cursos? Sí, hay una demanda importante, pero bueno, tenemos que rigurosamente esperar los procesos administrativos a nivel estatal, nosotros recibir los listados y comenzar el curso cuando nos designan a las personas, a los participantes. La mayoría de los participantes son de Río Branco, en el segundo grupo nos enviaron personas de la Laguna Merín, en sí tendría que ser de zonas aledañas, también le tocaría a Paula de Uruguay, pero bueno, en estas oportunidades fueron todos de Río Branco y dos participantes específicamente de la Laguna Merín. ¿Se pretende dictar otro curso en este año aún? Este año, por lo administrativo a nivel estatal, terminaríamos con el tercero y esperaríamos para el año que viene, ¿verdad? Y también porque la institución se quiere, ya está terminando las habilitaciones correspondientes para la ciudad de Melo, que hay una importante demanda y bueno, como que dar un poco, ya que somos la única institución del departamento, dar un poco también de apoyo en la ciudad de Melo, ¿verdad? Que hay una población bastante importante también con situación de dependencia y discapacidad. Consideramos que Río Branco está ya con bastante, casi 75 personas quizás ya se terminen de recibir, ¿verdad? Con las 50 que ya se recibieron y 25 podrían egresar próximamente en diciembre. Creemos que este año cerraríamos Río Branco y empezaríamos, el año que viene quizás, pero sí empezaríamos con fuerza para Melo. Las personas con situación de dependencia o discapacidad tienen el portal del sistema de cuidados, la Secretaría de Cuidados, ¿verdad? Donde ellos piden ahora sus asistentes personales y bueno, todo ese trámite lo hace la Secretaría de Cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados. Es importante que ahora sepan que las personas con discapacidad o situación de dependencia moderada y grave puedan acceder a ese servicio, ¿verdad? Pero toda esa información la otorga el sistema de cuidados, que los atienden, les dan toda la información necesaria y los orientan y los asesoran. ¿Para qué tipo de personas con dependencia se preparan en este curso? Este curso está preparado para las personas en situación de dependencia en general, leve, moderada y grave, ¿verdad? Personas con discapacidad, ancianidad, situación a la vejez, ancianidad y engloba todo lo que es discapacidad y dependencia. ¿Para niños también? No, en este curso específicamente no, solamente es para atención a la dependencia y discapacidad. Si bien también hay niños con discapacidad, entonces ahí entraría, pero no para la atención en CAIF y primera infancia, ya sería otra currícula que creo, en no equivocarme, que la está preparando INAU, no nosotros.